En el barrio Candelaria Sur de Valledupar fue capturado Heiner de Jesús Villero Inbrech de 38 años, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, quien es solicitado por circularla emitida por la Interpol Colombia. Personal del nuevo modelo de servicio de policía, mediante labores de patrullaje, registro e identificación a personas, en el barrio Candelaria Norte de Valledupar, realizaron la captura por orden judicial del señor Heiner de Jesús Villero Inbrech, de 38 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, solicitado por circular roja emitida por la Interpol Colombia y el juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento número 3. Heiner de Jesús Villero fue dejado a disposición del juzgado que lo requería, el cual emitió una orden de medida de aseguramiento en centro penitenciario. E invitamos a la comunidad a brindar información a través de nuestras líneas de atención 123, 122 y 155. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal de la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.